Bueno, pues vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar, para respetar la hora en la que dijimos que nos íbamos a conectar. Buenas tardes a todos, como yo soy el Zarza, les saludo desde acá desde la Ciudad de los Vientos, Chicago. Les doy muchas gracias por que se tomaron el tiempo de conectarse y de estar escuchando esta información. Muy interesante, muchas gracias nuevamente para las personas que siguen agregando. Por ahí, Delia, buenas tardes, Noticia, Jacqueline, Raquel, Meche, Luis, buenas a mi mamá y mi hermana, Raquel y Mercedes. Un saludo hasta México, un saludo para gente de aquí a Estados Unidos, España también, creo, está conectándose. Y bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Esteban Israel Zarza García, yo tengo aproximadamente 20 años desde aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Y he preparado esta información, espero que te guste, espero que sea de ayuda y de interés. Y vamos a empezar. Bueno, yo tengo trabajando aquí 20 años en Estados Unidos, pero por ahí del año 2000, yo vi la tendencia de la gente a empezar a buscar lo natural, la gente regresando a lo natural. De hecho, tiendas como Fresh Market y otras tiendas que hay aquí en Estados Unidos, que son tiendas que se dediquen a vender productos naturales, productos orgánicos, tuvieron una explosión de ventas y empezaron a subir sus ventas. ¿Por qué? Porque la tendencia de la gente era regresar a lo natural. Y en ese tiempo, que la gente perdone, todavía peleando con el sistema, listo. En ese tiempo, esas tiendas que yo les digo, las tiendas naturistas también empezaron a subir sus ventas. La gente dejó de consumir el producto congelado y empezaron a consumir o a buscar más los productos orgánicos. Entonces, el acompañado donde yo trabajaba, cada año hacían un examen físico. Entonces, en uno de esos exámenes físicos, yo paso, hago un examen de sangre, todo el peso, la estatura, y me manda a llamar la enfermera y me dice, oye, tú tienes un problema grave de colesterol. Pero yo le dije, bueno, yo no me siento mal, no siento que yo tenga un problema de colesterol. Y bueno, me dice, de hecho, eres propenso a un infarto. Y cuando me dijo esto, pues la verdad sí me preocupó un poco, ¿no? Pero yo no sentía nada, yo no sentía ningún malestar, no sentía cansancio, no sentía sueño, no sentía nada de eso. Y precisamente en ese tiempo, un amigo, no trabajaba donde yo estaba trabajando, pero me regaló un sobre de café y me dijo, mira, te haré una muestra de un café que está mezclado con un hongo que se llama Ganoderma. No era el café del XM de la compañía para la cual ahora yo trabajo, pero el café tenía Ganoderma. Y me dijo, bueno, pues, a ver qué te parece. Entonces, le platiqué yo el problema del colesterol alto y me dijo, tú tomaste este café y vas a ver que te va a ayudar con el problema del colesterol que tienes. Entonces, bueno, yo empecé a consumirlo, le compré dos bolsas, me parece. Cada bolsa tenía 20 sobres y, no les digo la verdad, tomaba esporádicamente. Me tomaba un día sí, un día no, como somos los latinoamericanos, ¿verdad? Nos dan algún producto y pasamos y cuando nos piden que lo hagamos de una forma cotidiana, que lo hagamos a diario, pues dejamos pasar un día sí, un día no, porque no nos sentimos mal y seguimos nuestra vida normal. Entonces, resulta que en la compañía donde yo trabajaba, como no todos los trabajadores ahí pudieron registrarse para hacer ese examen físico, la compañía regresó seis meses después para que las personas que no habían tenido la oportunidad de registrarse se registraran. Y como yo ya había estado consumiendo este café, me entró la cosa y dije, vamos a registrar otra vez, ¿no? Entonces, me registro, vuelven a hacer el test, el examen, y obviamente iba la enfermera que me había hecho el examen seis meses anteriores. Y entonces, me llama y me dice, oye, ¿puedes darme un segundo? Le digo, sí. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Y cuando me dijo eso, yo me preocupé. Me dije, ay, no me espante. Le digo, ¿qué pasó? ¿Salieron peor los resultados o qué pasa? Y me dice, no, lo que pasa es que déjame checar tu archivo. Yo recuerdo muy bien tu rostro. Me acuerdo de ti, tú tenías algún problema grave de colesterol. Le digo, sí. Usted me dijo que fuera al hospital porque me ha dado un infarto. Y entonces, va por el archivo, lo saca y lo compara y se les queda viendo y empieza a examinarlos demasiado. Y yo dije, bueno, si me puedes decir qué es lo que pasa. Y me dice, lo que pasa es que es muy extraño porque, pues, te examen el narrojudo antes de que no tienes colesterol. Y la cara dice, y de hecho, te pregunto por la edad, porque es raro que una persona de tu edad, y no porque estés grande, tenga puntos de colesterol bueno de más en el cuerpo. Cuando ella me dijo eso, me puse a investigar un poquito más en serio. Y de colesterol yo sabía que, bueno, el colesterol era malo, pero no sabía en sí qué era el colesterol. Lo pongo a investigar y, pues, si ustedes ven ahí en la diapositiva, en la parte superior izquierda, colesterol se refiere a las arterias, apunta hacia las arterias, hacia el flujo de sangre de nuestro cuerpo. Entonces, aquí en los Estados Unidos es muy común que las personas coman en los lugares de comida rápida. La vida aquí en Estados Unidos es una vida muy ajetreada, pasa muy rápido. Mucha gente tiene dos trabajos, tres trabajos, está en uno, va a otro y a otro, y así se la pasa. Entonces, la vida aquí pasa muy rápido. Porque el siguiente, pues, lo que hacen las personas es lo más fácil. Ir a los lugares de comida rápida, que, por cierto, aquí en cada esquina casi, casi hay un restaurante de comida rápida. Entonces, todo lo que nosotros comemos en un restaurante de comida rápida, no quiero hablar mal de los restaurantes de comida rápida porque yo también los he consumido. Bueno, generalmente ellos, voy a poner un ejemplo, cuando hacen las fries, las papas a la francesa, y las meten en aceite y vuelven a meter otras, y vuelven a meter otras, y es un uso del aceite en exceso. Se usa varias veces el aceite. Entonces, empieza a tener, obviamente, grueso. Entonces, toda esa comida que nosotros comemos llega a ese aceite y empieza a ser media en nuestros cuerpos, en nuestras venas. Si ustedes se fijan en la parte superior derecha, la segunda diapositiva, esta que es aquí, ustedes ven una arteria, una arteria, pero que ya empezó a formar un poco de colesterol en sus paredes. Colesterol no es más que grasa que se va acumulando y va empezando a obstruir el paso del flujo de la sangre. Es como el sábado en los dientes, ¿verdad? Se va acumulando y se empieza a hacer una placa. En la parte inferior izquierda, les estoy mostrando una vena o una arteria normal en el primer nivel. Es una arteria normal, una arteria que tiene el flujo de sangre normal. En la segunda, si ustedes ven ahí, el flujo de sangre ya empieza a tener una obstrucción de colesterol. Empieza a cerrarse el paso de nuestra sangre. Y en la tercera, ya es un caso más crítico. El colesterol ha cerrado totalmente el flujo del plazo de la sangre. Entonces, es probable, si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, que a raíz de una arteria tapada nos pueda dar un infarto, se desencadra un infarto en el cuerpo. Entonces, cuando yo estudio esto, bueno, ya había pasado lo del segundo examen, ya no tenía ningún problema de colesterol. Pero cuando lo estudio, me doy cuenta de que en realidad era un problema y grave. Entonces, en ese tiempo, yo conozco a una persona que me invita a DXN. Esa persona es el señor Teodoro Ira Susta. Ahora mi patrocinador me invita a trabajar con DXN. Voy a hacer muy rápido la explicación para que no se alargue tanto el video. Yo le hablo de la compañía para la que estaba yo consumiendo. Y él, con información, me enseñó que DXN cumplía con un montón de normas y de requisitos y de certificados que las otras compañías no tenían. Y lo que hizo el señor Teodoro es enseñarme a investigar. Yo no era mucho en investigar. Sí me gustaba leer, sí me gustaba un poquito hacer el análisis de algunos documentos, pero no tanto a la investigación. Entonces, él me invita a, me da páginas, páginas confiables con información de diferentes compañías. Y pongo atención porque yo con el producto, con el Ganoderma, había yo logrado que mi colesterol bajaba. Entonces, cuando esto pasa, tomo muy en serio el Ganoderma y me pongo a estudiarlo. El Ganoderma, para los que no saben, es un champiñón, es un hongo. Más de dos mil años de uso. Y la pilísimo era un hongo que nada más lo usaban los emperadores, los emperadores en China. Entonces, lo usaban, lo llamaban el hongo de la inmortalidad por los beneficios que tenía. Entonces, pues yo me pongo a investigar el Ganoderma, donde lo cultivaban, donde nacía y todo esto. Y bueno, a raíz de esto, llega una vez a visitarme el amigo que me había dado el sobrecito la primera vez. Y entonces le empiezo a platicar que mi colesterol había bajado gracias al consumo del Ganoderma. Y entonces me dicen, no, pues sí, la verdad es que tengo locura a todo. Cualquier enfermedad la cura. Y bueno, yo traía en la cabeza la explicación y la escuela de otras compañías, pues que te hablan más de negocio que de otra cosa. Te enseñan sus lujos, te enseñan que puede hacer mucho dinero, pero le dan muy poca importancia a lo que es la información del producto. Ellos casi, casi te dicen, tómatelo, consúmelo y mete ventas. Entonces, este cuate me dice, mi amigo me dice, bueno, este cura cualquier enfermedad. Y dije, bueno, la verdad lo tiré así como de todo loco, ¿no? Porque pues yo sé que para los dolores y para las enfermedades que tenemos se utilizan diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, para el dolor de cabeza yo sabía que hay un medicamento. Para el dolor de estómago hay otro medicamento. Para la gastritis, dolor de garganta hay otro medicamento. Un medicamento rastriado y para la fiebre, otro medicamento, para el estreñimiento, para las agrugas. Entonces yo dije, bueno, este cuate piensa que estoy sonso, ¿verdad? Que no sé. Este cuate lo único que quiere es venderme, ¿no? Y bueno, yo cuando empiezo a investigar el ganoderma, me encuentro con una gran sorpresa. Que yo, asombrado. En la medicina chica tradicional, el ganoderma está en el tope. Yo había escuchado de que en China se utilizan raíces y ellos toman mucho té. Se han escuchado que en China los tés es lo número uno, ¿verdad? Té de hierbas, té de raíces, té de todo eso. Entonces cuando yo veo páginas acerca del ganoderma, pues me dan la curiosidad y empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué será el ganoderma? Quería yo saber en sí qué era en específico. Quería yo saber en qué me beneficiaba el consumirlo. Y investigo por qué es tan efectivo el uso del ganoderma en el cuerpo. Y me encuentro con la sorpresa que el ganoderma tiene más de 200 nutrientes. Se oye más de 400 nutrientes. De estos 400 nutrientes, 150 ellos son antioxidantes. Voy a explicar cada una de las definiciones aquí porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero en algún video voy a poder explicar todo con más detenimiento. Pero nada más para que se den una idea de lo que es este hongo. Tiene alcaloides, tiene lentinal, tiene polisacáridos, azúcares, polisacáridos, adenosina, interpenoides. Es desinflamatorio natural. Contiene germanio orgánico. Es anticancerígeno. Oxigena la sangre. Fortalece el sistema inmunológico. Nos proporciona ácidos ganodéricos. Es regenerador. Es regenerador. Desintoxicante ayuda a eliminar el ácido úrico, colesterol, metales pesados, entre muchas otras funciones que tiene este increíble hongo. Y es un champiñón, es natural. Entonces, pues yo quedo sorprendido. Yo quedo sorprendido cuando veo que en China, que son los reyes de los tés y de las hierbas y de todo esto, el ganoderma está en el tope. Es el número uno. Después del ganoderma viene la espirulina. Tienen otros hongos, la melena de león, el cordyceps. Y después viene el ginseng. Después vienen todas las otras hierbas. Ustedes saben que la medicina está hecha a base de la raíz, del tallo, de la corteza, de la flor, del fruto, de los árboles. Entonces, ya para tratar asuntos más delicados, le agregan algo sintético. Pero todo nace de una planta. Entonces, cuando empiezo ya a ver todo esto, me interesa mucho de XN. Empiezo a investigar ya ahora con la escuela que traía de Teo. Es el Teo. Empiezo a investigar qué es de XN, dónde está, quién la fundó. Y me cuento que el fundador, el doctor, Dr. Li, Nsiu Yang, fundó esta compañía en el año 1993. Es decir, tiene más de 27 años, 28 años en el mercado. Esta compañía está llena de certificados, certificados de validez oficial, certificados muy interesantes. Y ya investigando estos certificados, me doy cuenta que no... Estos certificados que tiene esta compañía de DXN, no cualquier compañía los tiene, porque no a cualquier compañía se los dan. Necesita tener una calidad casi, casi del 100% o del 100% para poder obtener estos certificados que DXN tiene. Entonces, si ustedes se fijan ahí en las diapositivas, está la estructura que tiene DXN, está en Malasia. Y ellos, lo que me llamó mucho la atención, es que ellos son dueños de toda su infraestructura. Toda su infraestructura la manejan ellos. Ellos cultivan, ellos siembran, ellos cosechan, ellos envasan, ellos distribuyen, ellos son dueños de toda su infraestructura. Ellos no utilizan intermediarios. Por eso los productos de DXN son productos que son económicos. La relación calidad-precio, para mí, es la mejor que hay en el mercado. No van a encontrar productos que tengan esa relación calidad-precio. Y si ya cuando se empiezan a meter un poquito en la información, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? En cuestión de la cantidad de ganoderma que traen los productos, la cantidad de café que traen los productos. Hay muchas, hay cinco o seis compañías que distribuyen también café con ganoderma. Pero si ustedes se fijan en los porcentajes de ganoderma y de café que traen de azúcar, todo esto, DXN está por encima de ellos. Muy por encima de ellos. Tienen muchísimos productos. Entonces, cuando yo investigo toda esta información, veo que el doctor Lin Shujang, es un científico que por más de 20 años estuvo haciendo pruebas de estos maravillosos hongos. Y a base de prueba y error logró fundar la compañía de DXN, la cual hasta ahorita se escucha y se ve en cantidad de testimonios en internet que si ustedes los ven quedarán sorprendidos. Es una compañía 100% natural, orgánica, confiable y la recomiendo ampliamente. Entonces, cuando yo investigo y veo toda esta información, pues uno piensa, ¿verdad? Un buen producto siempre trae un buen negocio. El negocio viene solo. El producto es lo importante. Un buen producto siempre va a traer un buen negocio. Entonces, yo le pongo los ojos a DXN, empiezo a investigar su plan de compensación. Y bueno, por mucho, casi, casi con los ojos al lado, yo quiero estar en esa compañía, ¿no? Entonces, entro a DXN y empiezo a ser un poquito más minucioso en la información. Me pongo a investigar más, empiezo a analizar un poquito más. Y aquí a veces sí difiero un poquito con algunos líderes. No quiero hablar de nadie, lo digo con mucho respeto. Hay algunos líderes que dicen que mucho análisis, a lo mejor nos va a aburrir o nos va a causar algún mal efecto y todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Nosotros nos vamos a encontrar en el camino con gente que pregunta. Hay gente que tuvimos la oportunidad de estudiar, hay gente que no tuvimos la oportunidad de estudiar, hay gente muy preguntona, hay gente que no pregunta, hay gente que le dices, tómatelo, y dice, ok, sí, me lo tomo y se lo toma. Hay gente que le dices, tómatelo y te dice, sí, ¿por qué? A ver qué trae, ¿para qué me sirve, de dónde viene todo esto? Preguntan. Entonces, yo les recomiendo que investiguen. Investiguen y les den una ojeada a los productos, a la información que trae. Nos estamos equipando, más que nada. Tenemos que equiparnos para ser buenos líderes. Algo que podemos anotar, un líder no nace, un líder se hace. Entonces, si nosotros investigamos, estemos en conocimiento, tenemos más herramientas para poder resolver dudas o para poder explicar lo que nuestros productos contienen. Como les digo, me pongo a investigar un poquito más y también algo que se llama pasión, empiezo yo a ver resultados, a ver videos en donde la gente habla de resultados. Y bueno, me llamó mucho la atención lo efectivo que eran los productos. Entonces, en la investigación, yo encontré que las enfermedades se dividen en dos. Y como ustedes ven en esta diapositiva, en el sistema inmunológico y en las toxinas, los radicales libres. El nombre científico es toxinas radicales libres. El nombre vulgar, por así decirlo, es venenos, porque esas son las toxinas. Son venenos. Nada más que nos lo pintan así como que radicales libres para que no se vea tan feo, ¿verdad? Pero en sí, son venenos para nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, puede defendernos de bacterias, virus, parásitos, microbios, de todo esto. Si nosotros fortalecemos nuestro sistema inmunológico, podemos ser inmunes a estas enfermedades. Yo puedo vivir en mi casa con el virus de la gripa ahí, pero como tengo un sistema inmunológico que me defiende, puedo soportarlo. Puedo soportarlo. Si acaso me llega a pegar, es de cosa de un día, pero para el siguiente día mi sistema inmunológico está terminando con el virus. Pero si yo tengo un sistema inmunológico bajo, un sistema inmunológico débil, soy muy propenso a que estos virus, a que estas bacterias, a que estos microbios entren en mi organismo empiecen a deteriorar mi cuerpo, ¿verdad? Empiecen a hacer mella y me desencadenan algunas enfermedades, algunos malestares y bueno. Entonces, y ahorita que anda de moda el bicho este, que no digo el nombre porque pudieran terminar, pudieran encerrar el video, quitar la transmisión, pero este virus que nos está molestando desde hace ya más de un año, estaba yo viendo los datos oficiales de las personas que han perdido la vida a causa de este virus y bueno, se hubiera podido evitar, sí, sí, estas personas en determinado momento pudieran haber tenido su sistema inmunológico más poderoso, más fuerte, ¿verdad? Entonces, todo depende de nuestro sistema inmunológico, o está fuerte o está débil. Bien, alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué baja mi sistema de defensas? ¿Por qué mi sistema inmunológico se va para abajo? Ustedes conocen a la señora tensión, la tensión, todos la conocemos, ¿verdad? Aquí en este país, en China, como decimos, en todos lados, hay tensión. Otra de las compañías de esta señora tensión es la señora preocupación o las preocupaciones. Todo el mundo vive con preocupaciones, que porque ya se viene la renta mensual, que las calificaciones de los niños ya vienen, que le pidieron material a mí por la escuela, que cómo me voy a ir al trabajo, que me van a bajar las horas de trabajo, que cómo voy a completar la renta. O sea, todas estas preocupaciones no nos ayudan ni hacen que nuestro sistema inmunológico se vaya para abajo, ¿verdad? De repente tenemos muchos compromisos y no descansamos bien. Eso no nos ayuda. Nos saturamos tanto de compromisos que también empezamos. Híjole, si no termino este tiempo, yo no me voy a dar tiempo de llegar acá, yo no voy a tener tiempo de llegar a la iglesia, yo no voy a tener tiempo de llegar a la escuela. Los niños van a llegar tarde, les van a mandar un reporte. Y bueno, todo este tipo de problemas hacen media en nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es la mala alimentación. Como les mencionaba al principio, debido a la rapidez con la que uno anda, uno come cualquier cosa que se encuentre. Que la comida chatarra, que la barnacha, que lo que sea, nos mal alimentamos. Esto también hace que nuestro sistema inmunológico no esté fuerte, no esté alimentado como debe ser y por obvias razones no tenga los nutrientes que el cuerpo necesita para poder desarrollar los globos rojos, los globos blancos, todo eso, ¿verdad? El material que necesita para construir un sistema inmunológico fuerte. Entonces, todo este grupo de comadres, tensión, preocupaciones, muchos compromisos, se encierran en una burbuja y la cargamos y se llama estrés. O el señor estrés. Todo esto causa el estrés. Todos conocemos el estrés, ¿verdad? Porque la vida así es. Nosotros vivimos en un mundo descompuesto en donde el estrés, la tensión, las preocupaciones, muchos compromisos, no descansamos bien, tenemos mala alimentación. Es nuestra vida cotidiana. Es el día a día de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, DXM nos presenta los cuatro o los cinco fantásticos para poder construir nuestro sistema inmunológico o para poder reforzar nuestro sistema inmunológico. Tenemos el ganoderma, obviamente, el RGGL, que es el hongo joven y el hongo adulto. Uno desintoxica y otro regenera. Tenemos la espirulina, algas marinas. Si ustedes tienen la oportunidad, investiguen la espirulina de DXM. Es una cantidad de nutrientes también bárbara. Son vitaminas, minerales, omegas, beta-caroteno y muchísimos, muchísimos nutrientes. Entre los dos, se dicen el rey y la reina. El ganoderma es el rey y la espirulina es la reina porque tiene una cantidad de nutrientes que es lo que el cuerpo necesita para poder tener un sistema inmunológico y para estar fuerte en nosotros. Y por ahí dicen que si nosotros comiéramos espirulina y ganoderma, nuestros suplementos, que sería la comida que conocemos como el arroz, el pollo, la carne, esos serían nuestros suplementos. Pero si tenemos estos alimentos, porque son alimentos, no son medicamentos, no es nada sintético, todo es natural. Si nosotros consumimos ganoderma espirulina, tenemos los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita para estar bien durante el día. Y podemos tener algún suplemento como el arroz, el pollo, como de exceder. Hay otros dos hongos, la melena de león y el cordyceps, que también son hongos súper poderosos. Son hongos poderosos que pueden ayudar a que nuestra salud esté en perfectas condiciones. Bien, alguien me preguntó también, oye, ¿yo puedo evitar la ingestión de las toxinas? ¿Ustedes creen que podemos evitar la ingestión de las toxinas? Mi respuesta fue no. ¿Por qué? Las toxinas están en todos lados. Si tú vas a la escuela a dejar a tus hijos, vas a recogerlos de la escuela, vas a la iglesia, vas al súper, vas al trabajo, sales, comes, vamos a suponer que comas orgánicamente, que comas saludable. Tú no sabes, si comas vegetales, tú no sabes con qué regaron esos vegetales. Si comes pollo o pescado, tú no sabes cómo alimentaron esos pollos, o en qué agua estaban nadando esos pescados. No sabes si les pusieron antibióticos a los animales para engordarlos. No sabes si el agua con los que lo alimentaron o los alimentaron tenía bacterias o tenía... Las toxinas están en todos lados. Nos las olemos, como decimos por ahí, nos las fumamos, y nos las comemos, ¿verdad? Ahora, no nada más nos podemos fumar, comer las toxinas. Les voy a poner un ejemplo para que vean que las toxinas las podemos obtener, las podemos asimilar de muchos lugares, de muchos lugares. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, generalmente nos han dicho que cuando nos despertamos nos tenemos que ir a lavar los dientes, ¿verdad? Bien, cuando usamos pasta convencional, la pasta tiene un compuesto que se llama fluoruro. El fluoruro es excelente para el esmalte de los dientes, pero pregúntale a tu vaso y a tu páncreas. Eso no nos lo dicen, pero como les digo, es excelente para el esmalte de los dientes, pero para el páncreas y para el vaso es veneno puro, ¿verdad? Nos lavamos los dientes. A todos nos dijeron que nos tenemos que ahumiar también, generalmente nos lavamos los dientes y para despertar nos damos un regadazo por ahí decirlo, tomamos una ducha y bueno, el jabón que usamos convencionalmente para limpiar nuestro cuerpo tiene NaOH o hidróxido de sodio. Este compuesto altera el pH de la piel y nos deja más susceptibles a los rayos ultravioleta, los rayos gamma, beta, por ahí se escucha mucho el cáncer de piel, ahora es muy común el cáncer de piel. Yo me acuerdo que unos años atrás cuando nosotros íbamos a comprar un bloqueador solar, un protector solar, en ese tiempo, y no les estoy hablando de tanto tiempo atrás, vamos, y es 15 años cuando mucho, y encontraban el bloqueador del número 2, el número 3, el número 4 y nos podíamos asolar, nos perdieron, nos podíamos asolear como 30 minutos, ¿no? Desde ahí el número 2, ok, puedes estar 40 minutos en el sol y después te lo aplicas nuevamente. Ahora ustedes van y se van a encontrar con bloqueadores del 200, del 300, del 400 y para 20 minutos en la exposición del sol, ¿verdad? Y aparte parece lodo, ya son unas plastas como de lodo que se lo pone uno y parece bueno, parece uno, no sé, se los dejo a su imaginación. Entonces, cuando nos terminamos de bañar, nos ponemos desodorante, ¿verdad? Desodorante convencional. El desodorante o la mayoría de los desodorantes contienen hidróxido de aluminio, que no es más que obviamente el hidróxido de aluminio, un poquito de perfume y alcohol. El hidróxido de aluminio es un metal pesado y es el principal sospechoso de condiciones como Parkinson y Alzheimer. Es un astringente tan poderoso que es capaz de cerrar los poros de la axila y las toxinas que iban a salir por ahí, pues se quedan muy bien. Entonces, ustedes saben que nuestro cuerpo se desintoxica naturalmente. ¿Cómo se desintoxica? Nosotros tenemos un periodo de descanso en la noche que nosotros descansamos lo que tenemos que descansar. El cuerpo hace su trabajo, entra en un, vamos a poner el nombre, en un trance de desintoxicación, en un periodo de desintoxicación y si ustedes se fijan en la mañana lo primero que hacemos es levantarnos y ir al baño. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está listo para sacar las toxinas que el cuerpo durante el proceso de la noche juntó, acumuló para sacarlas. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos aguantamos las ganas de ir al baño, entonces tenemos ganas de ir al baño y nos aguantamos que eso es malísimo para la salud. Si nosotros no estornudamos cuando queremos estornudar, hay mucha gente que cuando quiere estornudar se tapa y hace lo imposible con estornudar. cuando yo voy estornudar háganse un lado háganse un lado porque yo voy a sacar todo. Entonces, así debería de ser cuando uno va a estornudar estornuden, saquen las toxinas que tiene el cuerpo, así se desintoxica su cuerpo. cuando van al baño por medio de las heces, por medio de la orina, por medio del estornudo, por medio de la sudoración, las chingrinas o las arañas que lo llaman, todo eso son toxinas. Entonces, es importante que las tengamos lo más lejos posible de nuestro cuerpo. Les comentaba en la tercera diapositiva, perdón, en la tercera imagen que el aluminio es el principal sospechoso de Parkinson y Alzheimer. Y miren la distancia entre la axila y la mama. ¿Cuál es el cáncer que más mujeres matan en el mundo? El cáncer de mama, ¿verdad? No hay un documento que avale la información pero uno tiene que tener capacidad de reducción. Entonces, miren la distancia entre la axila y la mama. Por ahí dirán, bueno, los hombres también se ponen de su delante. ¿Verdad? Bueno, hay documentos oficiales que indican que 10 de cada 100 personas o de cada 100 casos de cáncer de mama son hombres. A eso no le dan discusión. Pero 10 de cada 100 casos de cáncer de mama son hombres. Entonces, como les digo, no tienen que tener capacidad de reducción. Somos gente pensante pues una similar a que puede ser el causante de esto, ¿no? Bien, se fijan que en 15 minutos ya nos metimos tres venenos al cuerpo. El fluoruro, el hidróxido de sodio y el aluminio, ¿verdad? Y después nos fuimos a desayunar, ¿verdad? Generalmente en el desayuno pues nos hacemos un tocinito con huevos, un salto con huevo, salami, que son los desayunos, ¿verdad? Generalmente son alimentos que están en el refrigerador. Los productos que están en el refrigerador a los alimentos congelados o refrigerados contienen metasulfito de sodio. El metasulfito de sodio es un preservativo que se usa como conservante en fármacos y alimentos y me llamó mucho la atención y me puse a investigar y encontré un documento oficial, es el del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New Jersey, hoja informativa sobre sustancias peligrosas y nos vamos a enfocar del lado izquierdo, inferior izquierdo, resumen de riesgos de consumir el metasulfito de sodio. Fíjense bien, puede afectar al inhalarlo, nos puede irritar la piel de los ojos, dice que respirar el metasulfito de sodio puede irritar la nariz, la garganta, los pulmones, causando tos, respiración, concibido o falta de aire. El metasulfito de sodio puede causar una alergia parecida al asma, exposición posterior puede causar ataques asmáticos, falta de aire, falta de respiración o presión del pecho y el DOC clasifica el metasulfito de sodio como material corrosivo. ¿Qué es el material corrosivo? Las baterías de los cargos que traen ácido adentro y si hay un material corrosivo nada más para que se den una idea. Obviamente la cantidad está controlada para que se puedan conservar los alimentos pero imagínense lo que nos estamos comiendo y ese es el día a día de todos, el día a día de todos. Nos lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos, comida a veces congelada, nos ponemos desodorante, entonces ese es nuestro día a día. Entonces imagínense, estamos en contacto con las toxinas en todo el tiempo, nadie se salva de las toxinas. Entonces, químicos además como el metasulfito de sodio y otros conservativos pueden afectar nuestro hígado, altera nuestra vesícula y puede causar problemas digestivos metabolizando grasas o proteínas y esto ocasiona problemas de triglicéridos y colesterol. ¿Se fijan cómo todos nuestros sistemas están conectados? Si se afecta una cosa, se va a otra, se afecta a otra y así se va, se encadena, ahora sí valga la reumansia, una cadena de malestares. Entonces, acudimos a la medicina convencional. Lo que hace el doctor es darnos medicina que ataca el problema pero la medicina tradicional así es, ataca ese problema pero nos daña a otro organismo y después ya el doctor nos dice, ok, te vas a tomar primero este medicamento para que puedas soportar este otro medicamento que te voy a dar y así se va la cadenita, se va la cadenita de enfermedades que se van desencadenando, ¿verdad? La exposición de toxinas en nuestro cuerpo puede desencadenar una enfermedad crónica. Nosotros conocemos que las enfermedades crónicas ya no se curan. Entonces, la exposición a toxinas durante mucho tiempo en nuestro cuerpo desencadena una enfermedad crónica. Puede ser el cáncer, puede ser la diabetes, puede ser la artritis reumatoide, puede ser cualquier enfermedad de este tipo. Entonces, las queremos lejos, lejos de nosotros, ¿verdad? Todos estos venenos que se meten en nuestro cuerpo en algún momento van a causar algún daño en algún lugar. Puede ser tu estómago, puede ser tu piel, puede ser tu cerebro, puede ser tu tiroides, pero es el día a día. Comemos, respiramos, vamos acá, vamos para allá, pensamos que estamos comiendo saludable, pero como les digo, no sabemos cómo se regaron, cómo se alimentaron esos productos que estamos consumiendo. Entonces, el Ganoderma puede hacer por nosotros muchísimo más de lo que esperamos. Y esta compañía de DXM es una compañía con unas características increíbles en el desarrollo de sus productos, en la fabricación de sus productos. ellos tienen una tecnología increíble, ellos tienen café. Yo me enfoco mucho en el café porque las personas aquí, aquí todo el mundo toma café. Hay compañías, diferentes compañías que venden café y siempre están unas filas que no tienen idea. Son cafés que cuestan de 6 a 7 dólares y la gente sale contenta con su café. Pero suban de 40 centavos, 30 centavos a la gasolina y todo el mundo pega de gritos. El café tiene esa magia. No importa pagar a la gente lo que tenga que pagar por su café. El café de DXM es un café saludable, orgánico, 100% natural. Está enriquecido, le digo así, con ganoderma. Ya vimos lo que es el ganoderma en alguna oportunidad. Voy a hablar más en específico de las proporciones de los compuestos que encontraban en el ganoderma o que el doctor Luchuchan encontró en el ganoderma y cuando nosotros empezamos a escuchar lo que tiene y lo que puede hacer por nosotros lo que hacemos es decir necesito consumir eso, necesito comer eso, necesito estar bien. Yo, gracias a Dios, tiene aproximadamente 4 o 5 años que no me enfermo de la gripa fuerte. Antes me daba una gripa y me tiraba 3 o 4 días en cama con dolores de cabeza y bueno, ustedes saben cómo es un desfiado, una gripa, un flu, lo llaman aquí en Estados Unidos. Desde que estoy consumiendo el ganoderma no me he enfermado. Si acaso me pongo un poquito mormado o un poquito de glucosidad pero para el otro día estoy listo para trabajar y es lo único que consumo. Alimentos nutritivos, alimentos saludables, alimentos con una cantidad de nutrientes que el cuerpo dice listo para poder combatir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el ganoderma puede hacer que nuestros cinco sistemas trabajen como deben de ser. Nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio. Todos pueden estar trabajando como un todo, ¿verdad? Nosotros somos una persona cuando nos presentamos nos decimos hola, yo soy Israel, ojos, pies, cabezas, somos un todo y nosotros estamos trabajando bien cuando nuestro cuerpo está bien y nuestra cara se ve bien. Dicen que la ventana del cuerpo son los ojos. Cuando una persona tiene los ojos amarillos o tiene la piel oscura, sabemos que hay un problema de riñones o de hígado. Entonces, el cuerpo tiene una ventana que se llama ojos y nosotros podemos con nosotros también en la semblante cuando un cuerpo no está trabajando bien. Hay algún problema ahí, el ganoderma tiene la capacidad de entrar a tu cuerpo, desintoxicar tu cuerpo y poder tú solo no se trabajar como deben hacer. Les estoy hablando de los cinco sistemas, el sistema respiratorio, digestivo, endocrino, nervioso, circulatorio, puede limpiar tu colon, puede desintoxicarte, puede tratar problemas de páncreas, problemas de cáncer, todo eso. Estos no son medicamentos y no reemplazan un medicamento. Hay personas que están tomando medicamentos y cuando empiecen a consumir ganoderma si lo quieren consumir, no suspendan sus medicamentos. el cuerpo mismo les va a decir cuándo dejar de tomar medicamentos. ¿Verdad? Entonces, el ganoderma es ampliamente recomendable y pueden ustedes ir al internet, en YouTube y ver testimonios de consumo de ganoderma y se van a encontrar con una cantidad de testimonios muy buenos. Bien, esto es algo de lo que quería hablarles. DXN es una compañía, como ya les expliqué, de lo mejor que hay en el mercado, en el top 100 de las mejores compañías está en el número 13 y en unos años yo estoy seguro que vamos a estar en el número 1. El costo de la membresía para entrar a esa compañía son 42 corones. ¿Qué es la membresía? La membresía nos permite obviamente ser parte de la compañía la tenemos que comprar una sola vez y no volvamos a pagar renovación anual de compañías donde tú compras además de que la membresía es carísima de 500 dólares para arriba bueno en DXN son 48 dólares y en las otras compañías a veces tienes que cada año tienes que renovar tu membresía como las otras tiendas ¿no? O tienes que pagar tu anualidad de renovación o tienes que comprar cierta cantidad al mes en DXN no DXN compras tu membresía y es una vez para toda la vida no vuelves a pagar como dice ahí una renovación anual es de por vida una vez que la compras quedas activo en los 180 países en los que está DXN en donde tiene presencia además otra de las cosas que no tienen las tres compañías es que la membresía de DXN es elevable vitalicia si tú viajas si tú vas a otro país y ahí DXN puedes llegar con tu código que te da un código y puedes comprar a precio del distribuidor ¿verdad? entonces como no voy a recomendar DXN si me saluda ha hecho ha hecho mucho de lo que no ha hecho la medicina convencional cuando está enfermo y bueno yo veo mis hijas también mis hijas consumen mi espiruina mis hijas consumen la garoderma y siempre están pilas y después si son jóvenes están pilas pues con esto están peor ¿verdad? los veces la recarga era la información que yo tenía para ustedes espero que les haya servido que les haya gustado cualquier pregunta que ustedes tengan me pueden contactar a los teléfonos 630 747 63 61 630 747 61 91 cualquiera de sus teléfonos el segundo es el de la compañía de mi compañía el de mi negocio me pueden encontrar también como DXN Chicago en Facebook ese es el logotipo porque hay otras páginas de Facebook con el mismo nombre pero ese es el logotipo si lo encuentran el free call que se encuentra en la ciudad de los vientos en Chicago esa es mi página y también lo pueden encontrar en Instagram como DXN Chicago ahora si ustedes quieren probar los productos les estoy poniendo ahí un código y arriba dice QR Code Reader o lector de un código QR pueden ir a su app store a su tienda de apps en su celular y pueden bajar el app del QR Code y si ustedes lo bajan cuando lo abren se va a poner un cuadro ese cuadro lo van a poner en ese código que les estoy poniendo ahí abajo y automáticamente les va a mandar a mi tienda virtual ahí están todos los productos que tenemos aquí en Estados Unidos no en todos los países tienen los mismos pero aquí en Estados Unidos y ustedes si están aquí en Estados Unidos ponen su teléfono con el lector del código y automáticamente el teléfono lo va a hacer todo el teléfono identifica el código y va a abrir mi página y ahí pueden comprar y también pueden ingresarse a la compañía con sus 48 dólares pueden entrar a la compañía mi código de patrocinador es 81 81 40 813 aunque si lo hacen por medio del código ya es automático ya nada más tienen que poner sus datos y listo entonces yo los invito a que puedan formar parte de la compañía de XANED tenemos un equipo muy muy padre donde podemos ayudarles primero a consumir el producto enseñarles cómo cómo poder restaurar su salud en el caso de las personas que estén enfermas y ustedes van a ver la diferencia si quieren hacer el negocio hablamos del negocio también pero primero lo importante es la salud si hay salud hay todo lo demás pero si no hay salud no hay nada entonces espero que esta información les haya gustado gracias por regalarme estos minutos de su tiempo y nos vemos en la siguiente semana primero Dios que Dios los bendiga a todos muchas gracias nuevamente por el tiempo de conexión y no sé si alguien antes de desconectarnos tiene alguna pregunta si puedes activar el micrófono Teo si cualquiera puede activar su propio micrófono o escribir en el chat si quiere alguna pregunta que tengan muy bien todo claro nos he explicado muy bien perfecto muy bien entonces nuevamente muchísimas gracias a todos los que se conectaron Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana primero Dios Teo muchísimas gracias nuevamente muchas gracias un profesor técnico un profesor de vida incluso todo entonces hasta la próxima buenas tardes que tengan buen domingo disfruten nuevamente bendiciones que Dios los bendiga